La noticia de hoy, Paola Dallay, pareja de José Eduardo, está por finalizar su embarazo, muy cerca de conocer a Tessa. Oigan, pues yo voy a empezar con las maletas para el hospital. Y con la lista que le dio el hospital y viendo algunos videos de YouTube, se está apoyando para preparar la maleta. Primero, ha decidido que este será la outfit de Tessa a salir del hospital, no será amarillo como es lo tradicional. Le pidieron tres cobijas, dos conjuntos, pero llevar a tres y cuatro mamelucos. Y listo, una maleta con solo lo esencial. Y listo, así queda la maleta de la criatura. Muestra cómo va la decoración del cuarto de la princesa, eligiendo colores oscuros, como el gris, negro y blanco. Sus roperos con la ropa ordenada y doblada. Un momento muy especial, ¿cómo reacciona Tessa cuando escucha la voz de papá? Muy nerviosos, pero muy emocionados de que llegues. Te amamos mucho. Paula cuenta cómo se enteró que estaba embarazada y su reacción. Sintió unos síntomas raros y su instinto dijo, es hora de hacerme una prueba de embarazo. Y cuando vio la prueba positiva, sintió nervios y el corazón se le salía. Y ahora estamos muy emocionados por recibir a la nueva integrante de la familia. Nos cuenta que el significado del nombre Tessa es cosecha y cazadora. Muy interesante. José Eduardo, el futuro papá, se fue de compras. Y nos muestra la belleza de conjuntos que le copó a su princesa Tessa. ¿Qué te parecen los gustos de José Eduardo? Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale like. Y así estarás pendiente de todas nuestras noticias. Chao. Chao.